Perros, buen buen día, se anda quemando la panzota, el tremendo timbón, que rico, que sabroso, mañanas soleadas, pero frías, para darle mis crocs, paso seguro, paso constante, dijeron nuestro carnal, el Simón Bolívar, hacia la victoria, siempre, y Jesús, en nuestros corazones, claro que ahí está, claro que sí. Oh sí amigos, Luisito Comunista es una realidad, que tal eh, las compré en una tienda de estas de recuerditos en Chiapas, venden muchas de estas cosas, como que se volvieron algo incluso turístico, eso me llamó mucho la atención. He visto muchos memes sobre Luisito Comunista en internet, son populares en ciertos rubros, ciertos grupos de personas, y hoy, es una realidad. A ver, ojo, ya sé que no faltan personas en sacar esto de contexto muchísimo, diciendo que represento una ideología, no soy comunista, ok, nada más me hizo gracia, se me hizo un chistoso juego de palabras, y ya, ok, ahí quedan, un chiste de internet. De vuelta en la ciudad, sí, qué bonito nos recibe el clima, todo bello, pero regresamos con dos pendientes no del todo agradables, ambos ocasionados por la cascada de agua mágica a la cual nos metimos. Número uno, a la Ari se le estropeó su teléfono, no sirve, no furula, digo, por suerte teníamos otro ahí viejito que no usábamos, ahí ya rehabilitamos pillofón, claro que sí, claro que sí. Pero sí, el teléfono de Ari se estropeó. Y número dos, a mí se me estropeó una memoria, amigos, una memoria en la que tenía un video, o sea, perdí un video por completo, que era un video bien cool, la verdad sí, sí me dolió, sí me puse triste, sí le grité a una almohada. Tal vez tengamos que regresar a Chiapas a grabarlo, de verdad, no es exageración, porque sí era un video bien padre, y que justo en esta temporada de Día de Muertos se prestaba más, o sea, se veía más bonito todo. De verdad sí da bastante, bastante coraje, ya veremos qué se puede hacer. Hoy estamos haciendo algo muy cool, amigos, de verdad me emociona mucho. Les doy breve contexto, ustedes sabrán, si son seguidores del canal, que hace unas semanas fui estafado, así estafado, feo, por unos árabes en Dubái. Y a ver, siendo muy sincero, el dinero como que no me importó mucho, es más el coraje de que alguien te estafe, está feo que tu dinero se vaya así de fácil. Bien, entonces decidí que voy a donar la misma cantidad por la cual me estafaron. Ya estuve preguntando en varias fundaciones qué les hace falta de donaciones, etcétera, etcétera, así que voy a comprar sillas de ruedas, bastones, pañales, etcétera, etcétera. Voy a donar exactamente la misma cantidad por la cual fui estafado. Lo que lo más feo es saber que tu dinero se fue a malas manos, que se le da un mal uso. De verdad, el dinero es lo que menos me importa, lo que me importa es eso, el mal uso. Entonces, voy a asegurarme de que la misma cantidad de enero de mi bolsillo sea dada a un excelente, excelente uso. En esta tienda sí encontramos más sillas de las que necesitamos. Porque, vaya, nos pidieron la fundación de estas sillas en específico para niño y para adulto. Que están un poco escasas, no son tan fáciles de encontrar, pero miren, en esta tienda al parecer te encontramos las suficientes. También llevando de estos que se llaman aspirador de secreciones y también de estas sillas que son más como para traslados. Es un mundo muy específico de cosas, también caretas, mucho, mucho está muy bien. Por cierto, capos, ¿cómo ven este diseño de Rey Palomón? Siento que lo debería de usar más, no lo uso mucho, miren, el estampado, cracks por aquí, el corte, el corte es lo que me encanta. Vayan por la suya, está muy fresca, deslicen hacia arriba, mis bros. Y también, mis capos, les recuerdo que ya se están acabando las playeras de Día de Muertos, del diseño único, edición limitada de Día de Muertos. Les dicen hacia arriba que ahora ya quedan bien poquitas, quedan menos de 100. Así que vayan, que el diseño está muy, muy perrón. Vine a conocer a un crack, a un artistazo, él es el buen galo. Que chiquense esto, él es el autor de esta belleza, que de hecho varias personas me habían estado mandando por redes y así. Nevemen lo hermosa. O sea, este carnal lo que hace es que trabaja ensamblando. Entonces todo esto que vemos son cosas que bien podrían ser chatarra. Y Nevemen el carnal lo convirtió pero en arte severo. Miren esto. Es que todo esto, a ver, chéquense, esta era una pinza de pan, ¿no? Esta era una vaporera. Aquí en el pecho esto era una tubería. Esto eran varillas de construcción. Nevemen, qué arte. Algo como del proceso o así. O sea, güey, ¿por qué no vienes al podcast? Claro, me encantaría. Eso estaría mamón, eso estaría padre. No, porque qué pedazo de arte. Estoy muy contento de tenerlo en mis manos. Saludcita, a por más. Por favor. Qué placer convivir con gente talentosa. Gracias. 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 Gracias.